Y yo que no quería pulpear, y una flaca se tuvo que presentar Yo andaba tranquilo y me empezó a mirar, me sacó la lengua y dejó a conquistar Y no lo pude soportar Y yo que no quería pulpear, y una flaca se tuvo que presentar Yo andaba tranquilo y me empezó a mirar, me sacó la lengua y dejó a conquistar Y no lo pude soportar Yo avanzo para el party, no culpeo en una placa Pero siempre aparezca y hueco como una bellaca Yo avanzo para el party, yo avanzo para el party Wasp, iets, unfortunatees Una bellaca, una bellaca Yo avanzo para el party, party Yo avanzo para el party, party Oye, Bellacón, vamos a darle Sigue Bellacón, este es el play en underground Me dijo vamos, vamos y yo no la pensé Y me fui de avance y me olvidé de mi mujer Me pegaba de soltero porque yo estaba grande En calladito dije, de ley a Godesbande Me pegaba de soltero porque yo estaba grande En calladito dije, de ley a Godesbande Llegamos para el cuarto y se sacó la ropa Me agarraba vesico, se bruso como loca Llegamos para el cuarto y se sacó la ropa Me agarraba vesico, se bruso como loca Y yo que no quería pulpear y una fraca se dijo que me sentar Yo andaba tranquilo y me empezó a mirar Me sacó la lengua y tampoco a conquistar Y no lo pude soportar Y yo que no quería pulpear y una fraca se dijo que me sentar Yo andaba tranquilo y me empezó a mirar Me sacó la lengua y tampoco a conquistar Y no lo pude soportar Agarré y la puse en la pose del pollo Ella quería que le llene el hoyo Me daba su apoyo chancando bien fuerte Pero llevé yo poncho de suerte Agarré y la puse en la pose del pollo Ella quería que le llene el hoyo Me daba su apoyo chancando bien fuerte Pero lleve yo poncho de suerte Igual pa' darte sal a mí, fula a mí, yo lo hago rico, yo me gané el Grammy. El Rey de los Mixeros. Yo lo hago rico, yo lo hago rico, yo lo hago rico, yo lo hago rico, yo lo hago rico. DJ Bellacón. Ready, steady, go. El Rey de los Mixeros. DJ Bellacón, este es el play en Underground. Ponte, 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 ponte el rock en la que hay. Este es el play como el Rey de los Mixeros. Yo lo hago rico, yo lo hago rico, yo lo hago rico. Ana, se juntaron los más duros, pa' que tú lo sepas.